¡Gerald de Rivia! He oído hablar a menudo de tu muerte. Perdona, pero no recuerdo tu nombre. Rael a la Blanca, ¿qué haces aquí? Cazar monstruos, lo de siempre. ¿Has visto una unidad de elfos por la zona? No. Cuidado con lo que dices, no eres intocable. Si descubro que colaboras con los Scoia'tael. ¿Me estás amenazando? No. Solo te ayudo a evitar un grave error. De consecuencias desastrosas. Ten cuidado tú también. No soy un elfo famélico. Sé defenderme. Sin duda. Wysima arde y los no humanos la han convertido en un campo de batalla. Esos pobres elfos hambrientos asesinan humanos por docenas. Mi deber me exige que detenga la unidad liderada por Torubiel a Epsigiel. No me lo vas a impedir. Se han refugiado en la aldea y han tomado rehenes. Atacaremos dentro de poco. Hablaré con los elfos. Quizá atiendan a razones. Siegfried respondió por ti, así que me fío. Tu intervención en el banco evitó que las ardillas consiguieran oro para comprar armas y provisiones. Aunque están débiles, no creo que te hagan caso, pero... Promételes un juicio justo si deponen las armas. Intentaré convencerlos. Esperad a que vuelva. Tienes mi palabra. Como ayudante de Raila la Blanca, me gustaría hablar contigo, brujo. He hablado con Raila. Ya tengo bastante por hoy. Raila es una oficial excelente y odia a los no humanos. Es perfecta para encabezar esta misión. A ver si lo adivino. Aunque es mercenaria, tiene honor y cumple su palabra. Está dispuesta a evitar una matanza de civiles, aunque para ello tengan que huir los elfos. Impedimos el atraco del Banco de Vivaldi y los Scoia'tael flaquean. Podemos permitirnos los mejores mercenarios, pero nos fiamos más de ti que de Raila. ¿Queréis reclutarme? ¿Tengo que alinearme junto a Raila y matar a los elfos antes de que asesinen a los rehenes? Dame un buen motivo para que no me vaya. Te lo voy a explicar. Los monstruos infestan la aldea y cazan a sus habitantes. Están hambrientos y desesperados. Y por eso son más peligrosos aún. Únete a Raila, brujo, y a la orden contra esos monstruos. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Para conseguir una parte del oro de Vivaldi? No. Para apoyar una causa justa y evitar una matanza con la de las afueras. Y para salvar a tus amigos de esas bestias voraces. ¡Geral! Yaskier. Los elfos de Torubiel han tomado rehenes en la aldea. ¿Qué hacemos? He hablado con Raila. Lidera a los caballeros de la orden. Geral, Alvin es uno de los rehenes. Ya lo sé. Intentaré negociar con ellos. Me pondré al acecho detrás de la casa del jefe de la aldea. Cuando estés listo, ven a decirme qué hago. Muy bien. Hablaré con Raila la Blanca y con Torubiel. Me da la sensación de que no va a ser fácil. Te las apañarás. Hasta luego. ¡Es obra del diablo! Los caballeros de monstruos siempre encuentran trabajo aquí. ¿Sí? ¿Estás bien? No. Me siento raro. Oigo lo que piensan. Es horrible, Geral. ¿Tienes el collar? Sí. Siempre lo llevo puesto. No quiero oírlos. Geral, ¿por qué hacen esto los elfos? Los elfos se niegan a reconocer que el mundo ha cambiado. No pueden vencer, pero siguen luchando. Intentan desesperadamente detener la evolución. Lo recordaré. Geral, está a punto de ocurrir algo malo. Lo percibo. Tengo que hablar con Torubiel. Quédate aquí. ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos! ¿Geral? ¿Qué te trae aquí? He venido a evitar una matanza. ¡Si nos dejan marchar, no habrá ninguna matanza! ¿Pudisteis dejar a los niños? Lo cierto es que no Rayla la Blanca está en esa orilla Los cadáveres de los campesinos no le impresionaron Los niños detuvieron su avance Rayla la Blanca quiere que depongáis las armas Os garantiza un juicio justo ¿Me tomas por tonta? Para Rayla la Blanca solo hay un castigo, la muerte La unidad de Huizima habló de ti ¿Por qué he de fiarme de ti? Libera a los campesinos, luego podéis mataros como mejor os parezca No liberaré a nadie Si intentas alguno de tus trucos, estos doy morirán Y dile a ese bardo que deje de esconderse detrás de la casa Si no quiere un flechazo en el culo ¡Menudo basurero! ¿Geral? Espera aquí, intentaré hablar con Alvin Geralt, llévame contigo Seré bueno Paciencia Alvin, no pasa nada ¿Geralt? Todo va de mal en peor Estamos atrapados Los Escoyatel a un lado La orden al otro Y nosotros y Alvin en el centro Con los terroristas no se negocia La negociación lleva a hacer concesiones Las concesiones son una victoria del terror La gente se vuelve temerosa Insegura Elegí el mal menor Los nuevos dueños del banco agradecieron la intervención de la orden Accedieron a financiar la cruzada contra los no humanos No tendremos que esperar mucho para ver los resultados No hay tiempo que perder ¿Qué hacemos? ¿Rescatar a Alvin y marcharnos? No me preocupa Preferiría salvar a Alvin Pero si voy se produciría una matanza Y tengo amigos en los que pensar Brujo, este es un momento crucial Y lo que hagas tendrá consecuencias Cogemos a Alvin y los dejamos Exactamente ¿Qué hago? Debemos volver a Wissima A decirle al rey pescador que se prepare Nos vemos en la orilla del lago Quiero que Alvin se vaya No permitiré que le pase nada malo Este pequeño ha acabado queriéndote Como si fueras su padre Nosotros no matamos niños Llévatelo Es una trampa Nos atacan Alvin, no Alvin, no ¡Hیا! ¡Wil gossip! ¡Lláexto! ¡Quieres! ¡Archeso! ¡Tenscha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!